¡Hola amigos de mi canal! ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy es 6 de octubre y hoy cumplimos 4 años desde que emigramos de Argentina a España. Y nada, les quiero contar, les quiero contar, les quiero contar, ¿Qué pasa luego de 4 años de estar viviendo en España con una felicidad inmensa y habiendo tomado la mejor decisión de nuestras vidas? También descorchamos un vinito. Este vino, todos los que están en España, por favor vayan al Mercadona y denle una oportunidad a este vino porque les juro que la etiqueta es una caca, el precio está muy bien y la verdad que para lo que es el precio y el sabor es muy bueno. Tempranillo se irá. Por emigrar. Y por todos los que estén en una situación parecida ahora o en un futuro, brindo por todos ustedes y que les salga todo lo que se propone. Por todos nosotros. Bueno, podríamos decir que las cosas positivas de vivir en España son muchas y más obviamente positivas que negativas. Todo tiene sus pros y sus contras. Nada es color de rosa ni nada es o negro o blanco. Obviamente cuando uno sale de Argentina, cada uno tiene sus motivos. Pero bueno, en otros vídeos les conté por qué nosotros nos fuimos de Argentina, que se los dejo por aquí arriba. El pro más, más, más grande que hemos encontrado fue la proyección y la estabilidad. Les juro, gente, que en Argentina no vivíamos mal porque gracias a Dios nunca nos faltó nada. Siempre trabajamos. Cada vez la proyección y la estabilidad en Argentina se iba diluyendo. Y en España algo que me pasó es que me sentí con una seguridad a nivel económico. Bueno, me compro mi coche y lo puedo tener y lo puedo mantener. Puedo permitir hacer algún viaje. La verdad que tuvimos una posibilidad de estar trabajando y que nuestros sueldos nos alcancen. Conseguimos una buena estabilidad y en muy poco tiempo. Y eso es algo que yo flipé porque la verdad que me llamó mucho la atención. No sabía que iba a ser así. Y también la proyección. O sea, nosotros estuvimos a punto, si no nos íbamos de Granada, estuvimos a punto de meternos en una hipoteca para poder comprarnos nuestro primer piso. En vez de estar pagando un alquiler, estar pagando una hipoteca, que incluso era menor la hipoteca que el alquiler. Estás apostando a algo tuyo. Lo podríamos haber hecho. Y son cosas que quizás se idealizan la cabeza y lo ven muy a futuro, muy lejano. Y en España realmente lo vimos súper cerca. Mate. Y esto va un poco de la mano también con el segundo punto, que sería la tranquilidad social. Con social me refiero a seguridad. En cuanto a robos, en cuanto a caminar sola por la calle. No vivir con miedo, no estar paranoico. Miren que era un país que no conocíamos. Una ciudad que no conocíamos. Que no sabíamos cómo iba todo. Obviamente lleva un tiempo. Uno no llega al lugar y se manda loco perdido por cualquier sitio. Cuando trabajaba en el corte inglés, me acuerdo que salía. Me juntaba a tomar algo con mis amigas y terminaba volviendo a la una de la madrugada. Nunca, les juro que nunca, me sentí insegura. Yo sé que hay gente que quizás mire este y diga, pero esta chica que... Viniendo de un país como Argentina, que lamentablemente y con angustia lo digo, que están pasando cosas horribles y cada vez peor, son cosas que uno cuando emigra a otro país, les juro que valora un montón. O sea, parecen pequeñas boludeces, pero es súper importante. Cuando te sentís bien y seguro en un sitio, para mí es impagable. Cuando vinimos acá, bajamos la guardia. Yo creo que esa es la sensación. Bajar la guardia. Dejar de estar expectante de que algo te puede pasar. Obviamente uno siempre va con cuidado, pero donde sea. Pero una cosa es ir con cuidado y otra cosa es ir con miedo. Número 3. Para mí algo también súper importante porque soy una pequeña hormiga viajera. Una hambrienta de mundo constante. Desde acá, desde España, las posibilidades son eternas. O sea, eternas y económicas. Hay fechas donde flipás porque por 9 euros te vas y volvés. 13 de octubre fue el cumple de Marian. Habíamos visto unos pasajes para ir a París a festejar el cumple. Y vos decís, de un día para el otro dijimos, ¿Vamos a París a festejar el cumple de 40? Sí, vamos. Y uno dice, wow, estos se van a París. No, gente, 11 euros y de vuelta cada uno. Ir a París desde Barcelona. Espera, espera un minuto. Y así, a un montón de helados. Ganás lo suficiente para vivir normal y poder darte el gusto de viajar. Y los pasajes a la vez son baratos. Entonces es una conexión increíble que... Todo lo que está bien. Otro punto, la cultura. Culturalmente me pareció súper amigable. A ver, no es que de Argentina nos fuimos a Finlandia. Que quizá es un choque ahí cultural mucho más diferente. Si bien España tiene una cultura en algunos aspectos muy diferentes, en otras es súper parecida y amigable a la cultura argentina. Entonces no es que como que te desencaja. La cultura argentina es increíble y es súper rica, pero la española no se queda atrás. Gente, la comida en España está increíble. Nosotros somos veganos y comida vegana como la que comí acá, y si no sos vegano, también. En Argentina tenemos buena comida, pero acá los españoles son de buen comer. Y hablando un poquito más específicamente de Granada, que Granada fue la ciudad que nos acogió estos tres años y que no pudo haber sido mejor. Un pro gigante, gigante de Granada es el clima. Y creo que de España en general. Nosotros en Granada teníamos a media hora la playa y a 20 minutos la montaña. En Granada es que tenés 300 días de sol. O sea, sol, sol. Está bien, en verano te morís de calor, sí. Pero tenés la playa súper cerca. Y en invierno tenés... En la ciudad es muy difícil que nieve. O sea, algunas veces ha nevado, pero no es que nieva todo el invierno. Pero en la montaña sí. Entonces tenés una ciudad donde tiene un clima en invierno fresco y frío, pero amigable y soportable. Y tenés una montaña que te nieva. Bueno, algo que ya dije en general de España, pero más centrándome en Granada. Aunque la gente me diga que León es el lugar de las tapas, que no lo sé porque no fui a León. Quiero ir a León. Encima tengo una amiga, Itziar, que es de León y siempre hablaba de León también y tengo muchas ganas de conocer. Pero bueno, yo conozco las tapas de Granada y las tapas son algo que no tienen explicación alguna y que me encanta. Vos ibas a tomarte tu cañita, tu copita, tu tinto de verano y te traían un plato de comida que se llama tapa. Comida gratuita que te traen con tu bebida. No tiene explicación, pero es increíble y amamos las tapas de Granada y les juro que lo extraño muchísimo. ¡Adiós! Me fui, me fui. Hablo de las tapas y se me va la olla. Y las contras. Para las contras, mi invitado de hoy va a ser mi novio, Marian. Bueno, ¿qué nos contás de las contras que vos encontraste? Una, voy a contarte una, que creo que es la mayor contra de la gente que migra. El hecho de no tener una red de contención presente, digamos. Por ejemplo, cuando viajas a tu familia, tus amigos, tíos, abuelas, etcétera, están lejos, entonces cuando te pasan cosas buenas y malas, esa red no está presente y se vuelve un poquito más difícil de llevarla. Por ejemplo, para la gente con familia, a suerte con los hijos, mismo todo lo que lleva a los cumpleaños, las cosas de familia, todo es mucho más solo. Entonces, en ese sentido, la red de contención no está y al no estar te sentís un poquito solo. Y después, capaz como un poco anécdota, siempre te van a hacer sentir un poquito extranjero, por más que tengas todos los pasaportes que quieras y tratas de copiarle el acento a todo el mundo, siempre vas a ser un extranjero. Las fiestas nacionales, las fiestas de los pueblos y demás, como que siempre lo vas a disfrutar y más porque son súper coloridas y tienen una historia increíble, pero sigue sin ser tu historia. Entonces creo que tenés que pasar muchos años para hacerte parte de esa historia. Ahora la historia como que es sos testigo de, no sos parte de... Creo que se resume eso. Red de contención, que no está, o que se va formulando de muy a poco con amigos y demás, pero no es lo mismo. Y después es la historia y las fiestas nacionales y el pueblo y demás que sos como un poco testigo y de a poquito te vas ahondando a medida que van pasando los años. Así que creo que es cuestión de años y de interés también, de hacerse parte de... Y el interés creo que va mucho de la mano. Hay mucha gente que viene a otro país y hace su vida y sigue con sus costumbres, que está muy bien, pero hay que hacerse amigo del país donde uno dirigió a migrar. Es difícil también, ¿eh? Capaz tenés todas las ganas de integrarte y no te integran. Interesarse por la historia, interesarse por los porqués. Entonces ahí empezás a entender un poquito más el porqué las personas son así, porqué no son así. Entonces ahí te vas haciendo un poquito más. Te vas haciendo más carne con esa historia. Nada, gracias a todos los que nos hicieron sentir el bienvenido. Sí, como en casa cuando llegamos a España y lo siguen haciendo. Muchas gracias, señor Mariano, por estar hoy en nuestro video. De nada, si puedes replicar, por favor. Y de Yapa te tiro estos datos. ¿Sabías que España es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo? Sí, señores. Y mucho tiene que ver un buen equilibrio entre trabajar, vivir normal y pasarla bien y disfrutar. Porque al final te la pasás trabajando y tampoco tenés tu tiempo para disfrutar los logros o lo que conseguiste. ¿Para qué? La esperanza de vida en España es de 83 años. ¿Sabías que según los expatriados que han mandado a trabajar de España a otros países han dicho que España es el cuarto mejor país para vivir y trabajar? Porque tiene un buen balance entre seguridad, clima, calidad de vida, estabilidad y además es hermoso.